Música ¡Ajá! ¡Corran al lobo! Con 30 horas de vuelo, sobre esta tierra camina Y el día me estresó al cielo, sin que cambiara la vida La sencilla es un vuelo, que a veces vence la guapa Que yo me recibo, y la tentación de ganar Yo soy un trabajador, y mi trabajo es cantar Cantándome enano el pan, con más o menos un gol Si voy yo a vivir, si poco más tengo a hacer Que el canto debo nacer, campeón no debo morir A veces canto al amor, al mundo y a la mitad Al hombre y su libertad Camino tanto al dolor, que el sombre que invitar No vas con mi corazón, yo soy un trabajador Tengo en la felicidad A caballo Sobre estas horas de vuelo, sobre esta tierra camina Y el día me estresó al cielo, sin que cambiara la vida La sencilla es un vuelo, que a veces vence la guapa Que no me olvide si lleno, y la tentación me llama Lo que intentó ser un vuelo, que a veces vence la guapa Y el día, que a veces vence la guapa